A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estoy tan enamorado Estoy tan enamorado De la niña Tomás Que cuando se va de placer Triste me como Ay, ay, ay Esa negra linda Que me tiene loco Que se me come Un poquito loco Ay, mujer linda Que me tiene loco Que se me come Un poquito loco Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esa negra linda Que me come Que me tiene loco Ay, ay, ay Esa negra linda Que me tiene loco Que se me come Un poquito loco Ay, ay, ay Esa negra linda Esa negra linda Que se me come Un poquito loco Ay, ay, ay Esa negra linda Esa negra linda Que me tiene loco Que se me come Esa negra linda 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 ¡Gracias!